Estás escuchando al pequeño de la zona sur, Tropical Vanidoso. Sonido Tropical Vanidoso. Bueno, pues amas y caballeros, ya estamos de regreso con todos ustedes hoy en este bonito programa. Hoy en el cierre ferio anual, ejidos de San Pedro Mártir. Esa es la presencia directamente desde la zona sur, Ciudad de México, señores. San Miguel Chicalco. Tropical Vanidoso. Bueno, pues damas y caballeros, ustedes vinieron a bailar un tema muy en especial, algo de la música salsa. ¿Y por qué no dedicárselo a la amiga, a la esposa, a la amiga y al amante? Vamos a bailar, señores, algo de la música salsa para todos ustedes hoy en este bonito programa. Vamos a bailar, señores, la música salsa. Ya viene la música de perreo, la música de reggaetón. ¡Ajá! A veces tengo ganas de volver a verte. Vámonos y dice. Es imposible porque ya no estás. La música salsa. Si tu amor hubiera sido cierto. A veces en la vida hay que perder. La amiga Joana. Para ganar. Mi esposa Lore. Sé que ya no está. Vámonos. Que ya no existe más. La amiga Manny. Aquel amor. Que ya no volverá jamás. Y la doble para mí. Y espero que. Vámonos. Cuando tú estés. Encuentres la felicidad. Las dobles para mí. Y creo que. Vámonos y dice. Vaya para los hermanos Sánchez. Sonido tremendo. Vámonos. Vámonos y dice, señores. Allá para el disco móvil aventurero. Con masísimo objeto. Que ya no existe más. Aquel amor. Que ya no volverá jamás. Vámonos y dice. Allá para los saluditos para mi carnal. Ulises. Y toda su gente. S.P.M. Vámonos. Encuentres la felicidad. Y creo que. Mi corazón. No aguantará. S.P.M. La gente. Ya no está grabando. Las cámaras. Y estoy en Azteca. Y un instante fuera. Y nada más. Acariciar tu piel. Perderme en tu niñez. Que todo fuera. Vámonos señores. Y dice. Próximamente. 22 de octubre. Próximo sábado. Nos vemos allá. San Andrés. Con los grandes amigos. Sonidos. Tropical Caribe. La presencia. Tropical Vanidoso. San Miguel Chiquelco. Vámonos. Sé que ya no estás. Que ya no existe más. Vámonos señores. Que ya no volverás. Próximo sábado. Nos vemos allá. En San Andrés. En el décimo quince aniversario. De la señorita Nomi. La presencia. Tropical Caribe. Sonido tropical Vanidoso. San Miguel Chiquelco. Vámonos. Sé que es mi corazón. ¿Qué cosa? No aguantará. ¡Ey! Está para mi carabinito famosísimo. Israel Briseño. Vámonos. Vámonos señores. Señoras y señores. Sé que ya no estás. ¿Y cosa? No existe más. Hasta para toda la gente. San Miguel Tosfilejo. Colonia El Rasco. Famosísimo Rojo. Pelón. Mica. Lupe. Y espero que. Hasta el rastro Tosfilejo. Encuentres la felicidad. Y creo que. Mi corazón. ¿Qué cosa? No aguantará. Vámonos señores. Después de este tema. Viene la música. La música mezclada. A cargo de DJ Lalo Cruz. Besarte otra vez. Quería volverte a ver. Porque hasta ahora eres tan solo un gran sueño. Y nada más. Sentía poder. Para el famosísimo Roger. Besarte otra vez. Organización Vichis. Vámonos. ¿Quién se roba mi ilusión? Quisiera un día poder. Amarte. Besarte otra vez. Yo solo quiero hablarte. Quiero por fin besarte. Perderme en tu niñez. Quisiera un día poder. Amarte. Besarte otra vez. Y amarte a ti. Siempre a ti. Y robar tu corazón. Quisiera un día poder. Amarte. Besarte otra vez. Quisiera un día volverte. A ver. Vámonos señores. A con isa y se va. Quisiera un día poder. Amarte. Besarte otra vez. Quisiera un día volverte a ver. Quisiera un día volverte a ver. Estás escuchando al pequeño de la zona sur. Tropical Vanidoso. Bueno, pues damas y caballeros. Los dejamos en buenas manos. De ya de mi carnalito. El famosísimo Ronaldo Cruz. Y su sonido. Club 2.0. Adelante. 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 ¡Gracias. Los hechos. ¡Gracias. Nos vemos. ¡Gracias. Gracias.